Entre 1971 al 72 se le ocurre al doctor Joaquín Balaguer esta gran idea. Luego de tres años se da formal apertura al teleférico de Puerto Plata, uno de los símbolos de la provincia y que si estás de visita no debes dejar de visitar, pues tu visita estaría incompleta. Hoy te invito a que vivas esta experiencia junto con nosotros, a conocer el teleférico de Puerto Plata. Acompáñanos. Aquí tenemos el área de despeda, nosotros tenemos aquí el mejor médico de la música de nosotros. Aquí los turistas bailan, se distraen, también tenemos el Mago que anda por ahí. Y aquí está la zona de despeda para abordaje, entonces seguimos para la zona de abordaje para tomar los carritos. Aquí tenemos una galería de nuestra flora que tenemos. Estas son las que aparecen en la montaña. Sí, esta es de la cayena, también de la bromelia, de lo que, de los tipos de flora que nosotros tenemos en la montaña de Lomisabredetor. Maravilloso. Ya venimos aquí, ya. Aquí es la hora de la verdad. Ya esta es la zona de abordaje. Solo tenemos algunas especificaciones, podemos ver aquí las catarísticas generales de la instalación, que estamos a 2.565 pies sobre el nivel del mar, que son dos cabinas, que la velocidad máxima son 7 metros por segundo, y que tenemos una capacidad de, siempre la gente pregunta, ¿cuál es la capacidad de teleférico? No se mide la cantidad de personas, sino por el peso, que son 2.900 kilogramos, que soporta la cabina. Ok, o sea que eso va a depender. Sí, pues depende porque puede ser, como se pueden poner 20, 25, todo depende del peso que tengan. O sea, en un solo funicular pueden ir 10 personas. El peso son 2.900 kilogramos, eso te da un promedio, más o menos, de 20, 25 personas. Wow, o sea que es bastante amplio. Sí, amplio lo vamos a ver ahora. Aquí también podemos ver la certificación que logramos obtener de la empresa interna. Entonces nos certifica a nosotros que cumplimos con todos los estándares de la norma europea vigente en la actualidad. En cuanto son a los requisitos de seguridad y de la operación segura de la persona que nos visita en la instalación. Excelente, ya entonces estamos en la hora de la verdad, solo tenemos que esperar para abordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un viaje mágico de aquí, donde viene todo a los que venimos. ¡Vamos! A vivir una empresa de octubre. ya estamos tomando altura como pueden ver en las imágenes y de aquí se ve wow que aquí es una vista panorámica de lo hermoso que es la novia del acránico porto plato completo el mar aquí empezamos a vivir una experiencia de altura de manera inolvidable y segura tenemos más de 400 kilómetros de terreno nosotros tenemos más de 700 estamos en ese especie de flora una fauna también muy diversa y que dentro de la forma nosotros tenemos el famoso solución el cual es un reptil es el endémico de la montaña saber de torres que tiene el cuerpo de un reptil con sus dos paticas para hacer una colega y ahí vamos a ver bueno bueno ya llegamos llegando aquí a la cima de la montaña se está sintiendo el clima que cambia está un clima ya más fresco más favorables llegamos a la estación de rendir guau aquí esperan otros turistas para bajar para bajar genial entonces ahora que vamos a conocer la montaña y saber qué bueno que está el clima desde aquí la neblina que viene a la montaña como se ve desde arriba es completamente diferente como se ve desde el funicular porque aquí ya hay unas unas nubes que van pasando aquí el clima es húmedo fresco a tempatúa promedio 22 vendí cregados es muy bueno para que yo anduve todo ese trayecto todo ese año en 8 minutos 10 segundos aquí lo recibe el escudo de puerto plata la f la ye que representan a los reinos de españa fernando isabel la montaña de la montaña de la loma isabel de torres y aquí representa el mar y esto cuando cuando los turistas se desmontan le hacen una breve explicación sí claro nosotros tenemos una asociación de guías que es opcional la mayoría si lo toman y ya le van dando toda la explicación del lugar tuve como el área está completamente remozada que está bien completamente señalizada colores más vivos y más representativo la flora la flora como va a que estuviera desarrollados un espectáculo como todos los comunes bellísimos tenemos una persona discapacitada muy importante y digno de reconocer que tengan esta área accesible para todo público así las personas que tienen discapacidad puedan también disfrutar de los atractivos que hay aquí también tenemos debe todo que tiene área pues los zapacones tenemos este espacio para poderse tirar fotos se puede acceder este el área de anclaje de los colores de los cables tenemos aquí parte de la seguridad también reforzada el tema de la seguridad que nosotros hemos incrementado hola 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 también hemos colocado más cámaras de seguridad para nuestros visitantes tenemos aquí un mapa donde pueden conocer parte también porque hemos escuchado que hay personas que antes se perdían y eso en la montaña nosotros estamos trabajando en coordinación con medio ambiente con el como al lej con manejo de la mesa verde torre es donde nosotros acondicionamos los grillos los señalizamos y también como una ruta sí y también para los para practicar senderismo y en esa misma ruta también nosotros colocamos personal seguridad para que esa persona se vea tienen su vida acompañado de un guía que sea de la asociación de guía de teleférico para evitar que se estén perdiendo y es que vemos un mapa de los principales atractivos que tenemos en la montaña hasta la cueva el túnel de la cayena que es una de que completamente nueva que la creamos nosotros el puente de los enamorados enamorados que eso es una de las principales atraciones a la gente viene a casarse se viene a pedir o sea que se hacen modas y todo eso sí claro sí claro tenemos también la casita típica el famoso la zona del del lucio hemos creamos también columna zona de la laguna del kiosco de la fuente del puente si no solamente es el teleférico tú no que hay su vivas sino que dentro de la montaña tengo varios atractivos o te pasas un día fenomenal aquí vamos para allá no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video